¿Qué es la calidad de la calidad de la gente que tenemos que tener en el proceso? Necesitamos volvernos más profesionales para poder competir mejor en el mercado. Necesitamos subir la calidad de la gente que tenemos que tener en el proceso. Hay una parte de nuestro proceso en el sistema de la visión artificial, lo que estamos mirando en visión artificial, es un proceso sumamente manual, donde el desgaste físico de la gente es muy alto. Aquí lo que queremos es precisamente minimizar ese desgaste físico, pensando más en nuestros trabajadores. Pero la adopción es necesaria para todo el mundo. Yo creo que cuando vemos videos de empresas y dice uno, ¿cómo hacen para rechazar eso automáticamente? Esas son las cosas que tenemos que adoptar. Tenemos que ser muy buenos, tenemos que mirarlo como una forma de que cada vez las empresas sean mucho más técnicas, con mejor calidad, si queremos exportar, si queremos estar en un mercado, pues la competencia cada vez nos pone más condiciones. Y eso está bien, gracias a Dios tenemos competencia. Porque eso es lo que nos lleva a ser cada vez mejores y a tener que luchar por las condiciones de defensa de nuestras empresas, pero como se debe hacer, compitiendo y compitiendo con productos que le lleguen al consumidor en las mejores condiciones posibles. El TopTec es una compañía productora de fibrocemento y hemos desarrollado con videos dos proyectos, estamos desarrollando con videos dos proyectos, uno de analítica de datos y el otro de un proyecto de visión de imágenes para diagnósticos de material no conforme. Básicamente una de las problemáticas que teníamos en la compañía es el producto no conforme, ¿cierto? Para mejorar este producto no conforme, por los métodos tradicionales ya nos quedábamos cortos porque necesitábamos mucha más precisión en la información. De ahí nace la idea del uso de inteligencia artificial de visión por inteligencia artificial, que nos permitiera coger el producto no conforme, clasificarlo, pero de una vez categorizarlo y agruparlo a la fecha donde fue producido. Todo este conjunto de información nos permitiría tener el conocimiento de cuándo se produjo el producto no conforme y ahí nace otra problemática que es ¿qué hacemos con los datos? ¿Cómo manejamos este volumen de datos que nos va a generar la inteligencia artificial, la visión por inteligencia artificial? Con BIOS desarrollamos la otra parte del proyecto que fue análisis de los datos. ¿Qué es lo que va a hacer BIOS? Coger todos los datos de laboratorio, los datos de la máquina, los datos de este producto no conforme y tratar de generar algoritmos de regresión que nos permita llegar a predecir el producto, cómo se va a comportar y si en el caso de defectosidad, cuáles son las causas que nos genera la defectosidad. Este proyecto, si bien son proyectos costosos, se va a ver reflejado en una reducción del producto no conforme que para cualquier compañía son valores de cerca del 0.5 o 1% del costo de la producción total. Nosotros somos la única compañía en Colombia que tenemos sellos de calidad de nuestro producto. Eso también nos exige mucho más en el proceso productivo y por lo tanto creemos que con estas herramientas vamos a poder tener mejor información sobre lo que estamos produciendo y que algunas cosas que para nosotros pueden ser un defecto por manejarlo con el ojo humano, pues al tenerlo técnicamente podamos minimizar esos niveles de material no conforme que hoy cuestan una plata importante. Gracias por ver el video.